El pueblo aymara es uno de los más representativos de la región andina, con presencia teó en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En el Perú se concentra en Puno, Moquegua y Tacna, aunque debido a la migración también hay comunidades en Lima, Arequipa y Madre de Dios. Históricamente, los aymaras se organizaron en reinos como los Coyas, Pacajes y Lupacas, resistiendo la expansión inca y la imposición del Quechua en el Coyasuyo. Durante la colonia, participaron en el movimiento Taki-Oncoy, pero fueron sometidos a la mita minera y al sistema de encomiendas y haciendas. En la República, la liberalización de tierras afectó sus comunidades, generando revueltas entre 1895 y 1925, como la liderada por Teodomiro Gutiérrez Cuevas, Rumi Maki. La Reforma Agraria de 1969 expropió haciendas y reconoció comunidades campesinas. Su cosmovisión se basa en la relación con tres mundos, Alaxpacha, mundo superior, Acapacha, mundo terrenal y Mancapacha, mundo subterráneo, realizando rituales para la Pachamama, dirigidos por los Yatiris. Entre sus expresiones culturales, destacan festividades como la fiesta de Tata Pancho, danzas como Carapulis y Yipipulis, y el Carnaval de Tarata, con influencias aymaras y europeas. La vestimenta tradicional incluye el anaco, candarabe, tacna y el icónico sombrero aymara. Su idioma, parte de la familia Aru, tiene dos variantes principales, aymara central y aymara del sur. Es hablado por aproximadamente 450.010 personas en el Perú y está reconocido oficialmente con un alfabeto de 32 grafías desde 1985. Su participación en procesos de consulta previa ha influido en normativas clave como la Ley de Lenguas Originarias y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Además, su arte textil es difundido en espacios como Rurak Maki, reafirmando su identidad y legado cultural. Se ha caracterizado por su capacidad de adaptación a los cambios políticos y sociales desde la época colonial, preservando elementos esenciales de su cultura y tradiciones prehispánicas. Su lengua es el pilar de su identidad y cohesión comunitaria, diferenciándolos dentro del contexto nacional. En el Perú, los aymaras se concentran principalmente en seis provincias del departamento de Puno y en distritos rurales de Moquegua y Tacna. Sin embargo, los procesos migratorios del siglo XX han llevado a una notable presencia aymara en ciudades como Lima, Arequipa y Tacna. Según el Censo Nacional de 2017, 548,311 personas Se identifican como aymaras y aproximadamente 151,301 residen en comunidades reconocidas oficialmente. Historia periodo preincaico Antes de la expansión inca, los aymaras se organizaban en reinos como los Coyas, Pacajes y Lupacas, liderados por Malcus. A partir del siglo XV, el imperio incaico, bajo el mando de Huiracocha Inca, incorporó estos territorios al Coyasuyo. Aunque el quechua fue impuesto como lengua oficial, los aymaras mantuvieron cierta autonomía, especialmente en la administración de los rituales en el lago Titicaca. Época colonial Durante la colonia, los aymaras se resistieron a la dominación española y participaron en el movimiento religioso-político Taki Oncoy, que buscaba restaurar sus prácticas espirituales. Sin embargo, la represión colonial impuso un nuevo sistema de control a través de la mita minera en Potosí. el establecimiento. 2. Período republicano. La independencia trajo consigo la liberalización de tierras, lo que favoreció a los hacendados en detrimento de las comunidades indígenas. En Puno, el número de haciendas se duplicó en menos de 30 años, desplazando a las poblaciones aymaras hacia tierras menos fértiles. Entre 1895 y 1925, hubo levantamientos indígenas, como el liderado por Teodomiro Gutiérrez Cuevas, Rumimaki, en 1915. En 1920, las comunidades indígenas fueron reconocidas constitucionalmente, y en 1969, la Reforma Agraria de Juan Velasco Alvarado redistribuyó tierras y reemplazó la denominación de comunidades indígenas por comunidades campesinas. Paralelamente, la migración rural reconfiguró las ciudades, creando espacios aymaras en Lima y otras urbes. 3. Cosmovisión y sabiduría ancestral. Mitos y visión del mundo. Como ya mencionamos, el pueblo aymara concibe el universo como un equilibrio entre tres niveles. Alaxpacha, mundo superior o celestial. Acapacha, mundo terrenal. Mancapacha, mundo subterráneo o de los espíritus. Cada uno de estos espacios está habitado por seres que influyen en la vida humana. 3.2. Mundo espiritual y ritos. En la cosmovisión aymara, existen seres protectores, achichila, uiwiri, illa, y entidades malignas, supaja, anchanchu, sirena, antahuaya. Para establecer contacto con el mundo espiritual, realizan rituales dedicados a la pachamama y otros elementos naturales. Algunos de estos rituales incluyen el aita, ofrenda para la siembra de la papa, y el piwi, preparación de semillas. Además, existen ceremonias asociadas al ciclo de vida y la toma de cargos dentro de la comunidad. Estas prácticas son dirigidas por los yatiris, sabios aymaras, que actúan como mediadores espirituales. Las ceremonias incluyen mesas rituales con elementos como cebo de llama, fetos de animales, hojas de coca y alcohol, los cuales son incinerados en lugares sagrados como montañas, apús. A pesar de la influencia católica, los aymaras han mantenido sus creencias andinas, fusionando ambas tradiciones en un sincretismo cultural. 4. Expresiones culturales. 4.1. Festividades y celebraciones. Las festividades aymaras reflejan su conexión con la naturaleza y la historia. Entre las más importantes se encuentran Fiesta de la Candelaria, Santiago, San Juan y San Pedro. Fiesta de Tata Pancho, Patrimonio Cultural de la Nación. Danza Sarauja, ejecutada en Moquegua y registrada en Crónicas Coloniales. 4.2. Danzas y Música. Las danzas aymaras tienen orígenes prehispánicos y coloniales, representando actividades agrícolas, ganaderas y guerreras. Algunas de las más emblemáticas incluyen, Carapulis o Kenakena, Chucuito, Puno. Yipipulis, Secapaya, Ácora, Puno. Los Pules o Fules, Moquegua, Anata de Camilaca, Tacna. Cajelo, Puno y El Coyao. Carnaval de Tarata, Tacna. Fusión de tradiciones aymaras y europeas. 4.3. Vestimenta tradicional. La vestimenta es un símbolo de identidad cultural. Aunque ha evolucionado con el tiempo, algunos elementos se han mantenido. Sombrero aymara, incorporado en el siglo XIX. Anaco, vestimenta femenina precolombina de Candarabe, Tacna. Declarado Patrimonio Cultural en 2009. 5. Participación social y relación con el Estado. 5.1. Procesos de consulta previa. El pueblo aymara ha participado en la implementación de normativas clave a través de consultas previas, contribuyendo a Política Sectorial de Salud Intercultural, Ley Forestal y Fauna Silvestre, Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Ley de Lenguas Originarias, Ley Marco sobre Cambio Climático. 5.2. Difusión cultural. Los aymaras han sido parte del programa Rurak Maki, hecho a mano, impulsado por el Ministerio de Cultura para la Preservación del Arte Tradicional. En este espacio, han exhibido textiles bordados en blusas, bolsos, polleras y sombreros, destacando su legado ancestral en el arte textil. ¿Qué hay de lo que dicen los vecinos bolivianos acerca del origen de la aymara? En Bolivia, existe una narrativa oficial que impulsa la idea de una nación predominantemente aymara, excluyendo la categoría de mestizo en los textos oficiales. Se argumenta que la aymara es la lengua originaria del altiplano y que fue la lengua de Tiaguanaco, la civilización preencaica más influyente en la región. Sin embargo, Cerrón Palomino refuta esta visión desde un enfoque lingüístico, argumentando que la aymara no se originó en el altiplano, sino en la sierra central del Perú, y que la lengua predominante en Tiaguanaco fue el puquina, hoy extinto. 2. El mito de la aymara como lengua originaria del altiplano. 2.1. La teoría tradicional y su problema. Durante mucho tiempo, se ha creído que la aymara es la lengua originaria del altiplano peruano-boliviano y que fue hablada por la cultura Tiaguanaco. Esta idea fue promovida por historiadores como Riva Agüero, pero carece de evidencia arqueológica, arqueológica y lingüística. Según Cerrón Palomino, esta hipótesis no se sostiene, ya que no hay registros lingüísticos prehispánicos que respalden la existencia de la aymara en Tiaguanaco. En cambio, la evidencia indica que la lengua predominante en la zona era el puquina, hablado hasta el siglo XIX m.s. en algunas regiones. Las inscripciones encontradas en el altiplano no están en aymara, sino en una lengua desconocida, posiblemente puquina. En la actualidad, en Bolivia se ha adoptado la idea del aymara como la lengua original del altiplano como parte de un discurso nacionalista que no considera la evidencia lingüística. 2.2. Evidencia. Lingüística. ¿De dónde proviene realmente el aymara? Cerrón Palomino explica que el aymara, al igual que el quechua, proviene de la Sierra Central del Perú. Los estudios lingüísticos han identificado que estas dos lenguas tienen un origen común y comparten alrededor del 30% de su vocabulario. La toponimia de la Sierra de Lima y Huancabelica es predominantemente aymara, lo que indica que el aymara se hablaba allí antes de expandirse al sur. La presencia del aymara en el altiplano se debe a migraciones y desplazamientos poblacionales realizados por los incas. 3. El papel de los mitmas en la expansión del aymara. 3.1. ¿Quiénes eran los mitmas? Los mitmas eran comunidades trasladadas por los incas a distintas regiones del imperio con fines estratégicos, económicos y militares. Cerrón Palomino destaca que hasta el siglo XVII, muchos mitmas aymaras y quechuas seguían conservando sus lenguas en diversas regiones de los Andes. En el siglo XVI, los cronistas como Bernabé Cobo y Garcilaso de la Vega describían el Perú como un territorio plurilingüe, donde casi cada valle tenía su propia lengua. 4. Ejemplo de mitmas en el altiplano. En Copacabana, Bolivia, se registraron más de 60 grupos diferentes de mitmas que provenían de lugares tan lejanos como Pasto, Colombia y el norte de Chile. Ejemplo en la costa, en el Marañón, costa norte del Perú, se hablaba mochica hasta el siglo XVII debido a la presencia de mitmas que mantenían su lengua. Esta movilidad poblacional es clave para entender por qué el aymara terminó expandiéndose en el altiplano, pero no porque fuera originario de allí. 4. La influencia del nacionalismo boliviano. En la construcción del discurso Aymara-Serrón-Palomino, critica la visión oficial en Bolivia, donde se ha promovido la idea de que el aymara es la lengua originaria del país y la lengua de Tiahuanaco. Según él, se ha creado un discurso que ignora el puquina, la verdadera lengua de Tiahuanaco. Se han eliminado referencias al mestizaje, lo que ha llevado a una idealización del pueblo originario aymara. Incluso se ha llegado al afirmar que el aymara es la lengua de Adán, una idea que carece de fundamentos científicos. Esta postura es similar a la que en Perú promovió la idea de que el país es esencialmente quechua, dejando el altiplano como un espacio puramente aymara. Sin embargo, las investigaciones lingüísticas han demostrado que esta división es artificial y que ambas lenguas convivieron en la sierra central peruana antes de expandirse a otras regiones. 5. La influencia española y el mestizaje andino 5.1. Gramáticas coloniales y la evangelización Los primeros registros escritos de la aymara y el quechua fueron realizados por sacerdotes españoles en el siglo XVI, quienes elaboraron gramáticas y diccionarios con fines de evangelización. Se realizaron estudios de lenguas indígenas mucho antes de que el inglés tuviera su primera gramática formal. En la evangelización en el virreinato se basó en el uso de las lenguas nativas, siguiendo los lineamientos del concilio de Trento. 5.2. El mestizaje cultural en los Andes Cerrón Palomino destaca que la cultura andina actual es producto del mestizaje, y esto se refleja en 6. En la vestimenta tradicional de los pueblos andinos, que tiene origen castellano, polleras, chalecos, sombreros. 7. En la música andina, que incorpora elementos de la tradición española. 8. En la organización de las comunidades campesinas, que sigue el modelo de las reducciones coloniales. En Bolivia, la palabra mestizo ha sido eliminada del discurso oficial, lo que no refleja la realidad histórica y cultural de los Andes. 9. Por lo tanto, las investigaciones lingüísticas indican que el Aymara no se originó en el altiplano, sino en la sierra central del Perú, donde tuvo contacto con el Quechua por más de 2.000 años. Su presencia en el altiplano se debe a movimientos poblacionales incas y la influencia de los mitmas. El discurso nacionalista boliviano ha promovido la idea del Aymara como lengua original del altiplano y de Tiahuanaco, ignorando la evidencia sobre el Pukina. 10. Este relato responde más a intereses políticos que a hechos históricos. 11. Finalmente, la cultura andina es un producto del mestizaje, con influencias indígenas y europeas. 11. La negación del mestizaje en Bolivia responde a una construcción ideológica que no considera la realidad lingüística y cultural de los Andes. 12. Por lo tanto, las investigaciones lingüísticas indican que el Aymara no se originó en el altiplano, sino en la Sierra Central del Perú, donde tuvo contacto con el Quechua por más de 2.000 años. Su presencia en el altiplano se debe a movimientos poblacionales incas y la influencia de los mitmas. El discurso nacionalista boliviano ha promovido la idea del Aymara como lengua original del altiplano y de Tiahuanaco, ignorando la evidencia sobre el Pukina. Este relato responde más a intereses políticos que a hechos históricos. 13. Finalmente, la cultura andina es un producto del mestizaje, con influencias indígenas y europeas. 14. La negación del mestizaje en Bolivia responde a una construcción ideológica que no considera la realidad lingüística y cultural de los Andes. 15. ¿Por qué dicen que es el idioma perfecto para la computación? El Aymara ha sido considerado un idioma ideal para la computación debido a su estructura lógica y altamente regular, lo que facilita su adaptación a la programación y la inteligencia artificial. Aquí están las razones principales. 1. Su orden gramatical es similar a la lógica de programación. El Aymara sigue una estructura sujeto-objeto-verbo, S-O-V, lo que se asemeja al orden lógico de muchas expresiones en lenguajes de programación. Ejemplo en español, Juan come manzana. O en Aymara, S-O-V Juanaxa Manzanaxa Mancani, Juan la manzana come. O en pseudocódigo, Juan comer manzana. Este orden es más parecido al de lenguajes como Lisp, Python o Prolog, que siguen una estructura basada en la evaluación de argumentos antes de la acción. 2. Es altamente modular y aglutinante. El Aymara usa sufijos para modificar palabras, lo que se asemeja a la forma en que los lenguajes de programación usan funciones y parámetros. Ejemplo en Aymara, OAMUYUNI, yo pienso. OAMUYUNIWA, estoy pensando ahora. OAMUYUNIPSIWA, estamos pensando juntos. Cada sufijo añade una función específica, como los modificadores en lenguajes de programación. En pantalla podemos observar un ejemplo de código. Esto es similar a la concatenación de métodos en programación funcional. 3. Manejo preciso de la evidencialidad. El Aymara obliga a especificar la fuente del conocimiento, algo que en computación es crucial para la inteligencia artificial y los sistemas de verificación de datos. Ejemplo en Aymara, OZARTWA, voy, lo confirmo porque lo hago. OZARSPAGUA, dicen que voy, no lo confirme. OZARSAMA, parece que voy, lo infiero. Ejemplo en programación, este tipo de precisión es clave en la inteligencia artificial, donde distinguir datos verificados de suposiciones es fundamental. 4. No tiene ambigüedades sintácticas. A diferencia del español, el Aymara tiene una gramática extremadamente regular y predecible, sin excepciones complejas. O en español, o visité a mi abuelo con mi hermana. ¿Quién estaba con quién? O vi a la mujer con el telescopio. ¿Quién usaba el telescopio? O en Aymara, gracias a sus sufijos, estas ambigüedades no existen. Cada oración es precisa, lo que facilita su uso en sistemas de procesamiento del lenguaje natural. 5. Su organización semántica es similar a la programación lógica. El Aymara tiene un enfoque lógico y estructurado del pensamiento, similar a Prologue, un lenguaje de programación basado en reglas. La forma en que el Aymara estructura preguntas y respuestas se asemeja a cómo funcionan las bases de datos y la inteligencia artificial en la recuperación de información. 6. Aplicaciones en computación y AI. Por estas razones, el Aymara ha sido explorado en o modelos de IA para el procesamiento del lenguaje natural, NLP, o base de datos estructuradas sin ambigüedades, o algoritmos de inferencia lógica, como motores de búsqueda y redes semánticas. En la década de 1980, un equipo de investigadores en Bolivia y Japón estudió el Aymara como un lenguaje modelo para desarrollar sistemas de lógica computacional y bases de datos inteligentes.